Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis para los que no me conocen y hoy vamos a estar reaccionando a Alain, que me lo estuvieron pidiendo muchísimo sé que me atracen bastante con los videos, así que tenganme paciencia que los voy a estar trayendo poco a poco en este caso, Descansa en Paz, una canción que hizo para su abuelo en la descripción él había puesto que ha fallecido, así que nada, realmente comencemos con este tema Si tuvimos valor para nacer, tenemos que tener valor para vivir o para morir No, no me digas que era la voz de su abuelo De la muerte surge la vida Y de la vida sigue morir Es el contrato que nos asignan Y el único que cumplimos todos aquí Tiene suerte quien ha nacido Aunque el mundo sea a veces gris Hay pigmentos en los latidos Cada quien pinta su huella antes de partir Le hablo al viento simulando Estás en él Y en mi mente tu voz se mantiene fiel Repites el mismo chiste por doquier Y te pido que lo cuentes otra vez Tú Me pusiste a pensar sobre lo que jamás había escuchado hablar Y quisiera decir que tú Me enseñaste a apreciar una gota en el mar Y una estrella fugaz entre miles de mundos Tú Clases de humanidad, paciencia y humildad En tan solo un segundo No pude decirte adiós Ni supe que te ibas a ir Puede que tu cuerpo no sea eterno Pero tus recuerdos sí Y si estuvieras aquí No querrías verme infeliz Por eso aunque todo se derrumbe Yo seré feliz por ti Y si me hubiera ido yo Sé que llorarías por mí Nunca desearía que tú sufrieras Déjame el dolor a mí Pero Le quitaste la vida, ¿no? Lo de la muerte llega Solo no necesita Solo llega Sé lo que se siente Para dar a tu abuelo O algún otro familiar Pero en especial a tu abuelo Hasta el día de hoy Que yo extraño a mi abuela Y Posta que estos momentos No alcanzan las palabras Simplemente un abrazo Y estar ahí en silencio Siento mucho la pérdida de Alan Porque literalmente Hay que tener valor Para hacer un tema En momentos así, ¿no? Y son cosas que A todos nos han ocurrido O quizás no te ocurrió hoy Pero perdiste a otra persona Pero los abuelos Literalmente Yo tenía mis favoritas Como Y cualquier otra persona Que siempre tiene a su abuelo O a su abuela favorita Lamentablemente es así La muerte nos va a llegar A todos En cualquier momento No se sabe Pero yo sé que después Hay vida eterna Y sé que muchos No creen Y acá en este canal Como siempre se dijo Siempre se respeta Las opiniones de todos Siempre y cuando Hablemos Moderadamente Y no insultándonos Realmente es un tema Increíble Y encima El haber puesto La voz de su abuelo Tanto al principio Como al final Wow Yo no tendría valor Para hacer eso Muy bueno Realmente me encantó Realmente eso Que se den su tiempo De duelo Que esto Nos pasa a todos No es algo Que uno Supera De la noche A la mañana No Nosotros nos volvemos A encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau